Voy a explicar en este vídeo cómo extraer información de OpenStreetMap. En este caso lo que vamos a extraer son semáforos de la región metropolitana de Santiago de Chile. Primero, OpenStreetMap es un mapa colaborativo muy similar a Wikipedia. Es una herramienta colaborativa donde cualquier persona puede subir información que está en el territorio, como semáforos, árboles, calles, es una construcción colectiva. Y como ya está esta información arriba, uno puede extraerla para utilizarlas en investigaciones, etc., para lo que uno necesite. Entonces, lo que uno primero va a OpenStreetMap. Busca lo que quiere, en mi caso quiere buscar semáforos, pero yo puedo no saber cómo se llaman los semáforos. Entonces, hay una herramienta, un botoncito acá a la derecha, que con un signo de pregunta, yo me paro sobre cualquier semáforo y me va a salir la información relacionada a este punto. Me dice, por ejemplo, si me paro ahí, me dice que es una señal de tránsito y ahí está el monito. Que está relacionado con esta calle, que está en una calle principal, que es Providencia, en otra calle, que es Vicuña Maquena, que las relaciones que tiene este semáforo o este agente con otras, todas sus relaciones, etc. Lo que a mí me interesa es que es una señal de tránsito y se llama así. Entonces, le doy clic ahí y me va a salir la información de cuando se subió y los tags. Los tags son lo que yo ando buscando en este momento. Es Highway Traffic Signal. Entonces, me voy a Traffic Signal, le doy clic, me va a llevar a la wiki de la categoría señales de tránsito y voy a ver que el tag es Highway igual Traffic Signal con una rellita abajo. Entonces, lo que hago es copiarlo. Yo, esto es lo que necesito. Entonces, de aquí me voy a esta opción que se llama Overpass Turbo, que también me la recomienda usar en la propia OpenStreetMap. Si yo me voy aquí a exportar, me va a decir hágalo con alguna de estas herramientas. Yo voy a usar la primera, que es Overpass. Entonces, me voy a esta página, overpassturbo.eu, que es así. Entonces, yo en el mapa, debo buscar el área desde donde quiero extraer la información. Si yo quiero todos los semáforos de esta área, los puedo buscar. Si yo quiero un área más restringida, por ejemplo, en mi caso, me interesa esta área, más o menos que es el Gran Santiago, un poquito más. Esta va a ser mi área de extracción. Me paro por aquí, entre Melipilla y Santiago y Hospital, esta área. Me paro acá. Y donde dice el nodo, aquí dice Amity, Dream Water. Voy a reemplazarlo con el tag que acabamos de copiar, que son los semáforos. Pegar. Y me queda así. Una vez que está listo, le doy Correr. Y me va a procesar la solicitud. Y me va a mostrar que ahí están todos los semáforos que yo le estoy pidiendo. Una vez que están, yo le puedo dar Exportar. Y me va a preguntar en qué formato los quiero. GeoJSON, GPX, KML. Por ejemplo, para verlos en Google Earth, tienen que usar esta herramienta, esta opción. Pero, los pueden descargar como una imagen, como un mapa interactivo, etc. Entonces, yo en mi caso, los voy a descargar como GeoJSON. GeoJSON nos sirve para Carto, para Mapbox, para Kepler, para otra serie de herramientas de mapas. Y ahí ya tengo mi archivo exportado. Eso. Así pueden exportar cualquier tipo de información. Como en este caso, por un semáforo, pero puede ser calles, paradero, farmacia. Cualquier información que ya exista dentro de OpenStreamMap. Y una vez descargada, puedo ocupar esta información y llevarla a otro mapa. O para verificar simplemente, por ejemplo, puedo ir a Kepler. Kepler.gl. Y aquí en Just Started. Tomo el archivo que exporté recién, lo subo ahí. Y me va a mostrar los semáforos que descargué y su localización. Entonces, con esto ya sé, al menos, que el archivo que bajé está correcto. Que lo puedo visualizar en otra herramienta. Y que es más o menos del área que yo seleccioné. Entonces, esto le sirve como una herramienta. O también le sirve simplemente como una verificación de que la data se descargó correctamente. Eso.